¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian y bienvenidos a una de las bromas más épicas que hemos hecho en el canal. Les explico, el tío Eddy se acaba de meter a bañar y eso nos deja con 25 o 30 minutos para hacerle esta broma. Y ustedes estarán preguntando, Brian, ¿qué estás haciendo? Ustedes en el video anterior me pusieron en los comentarios que querían más bromas. Pues yo creo que el tío Eddy no se espera lo que está a punto de pasar porque conseguí el duplicado de las llaves de su coche y él no sabe que tenemos dos. Lo que va a pasar es que el tío Eddy que me está esperando aquí afuerita me va a ayudar a llevar la camioneta del tío Eddy de aquí afuerita de nuestra casa a otra calle para hacerle creer que se la robaron. Vamos a abrirle al tío Eddy. ¿Qué pasa? Déjame que llevo media hora allá afuera. Espérame, perdóname. Para los que no lo conocen, él es mi novio. Mi ayudante en esta broma. ¿Por qué te gustaste de ratero? Tengo una gran broma. Tenía que venir a tu boca. Estilo. Están bien nerviosos, espérate. Pubre, tío Eddy. Dos bromas seguidas y no. Ya sé, ya sé. Pero bueno. De eso se trata y al squad eso le gusta. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? El chiste de esto es como cubrir todas las áreas posibles porque no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, pues tenerla toma aunque sea de lejitos. Si no se escucha bien el video es porque es una broma y no vamos a tener micrófonos ni nada como por el estilo. Aviso, ¿eh? Aviso. Con este siento que cubrimos como el área del comedor. Vas para allá. Tantito. Ándale. ¿Cómo que no se ve? Sí, no. Ahí no se ve nada. Súper. Tenemos una. Aquí necesitamos una como para esta área. Acá. Shh, shh. Cállate. Cállate, mío. ¿Puede ser? ¿Tú eres pensado aquí? No, creo que... A ver, dale, dale. Si la pones por los libros. O acá. ¿Estás haciendo la prueba? Ajá. No, no. Ahí no se ve nada. Sí, ¿verdad? No. A ver, haz una prueba. Perdónen la palabra, pero ¡qué tarugo! Ahora falta una acá afuera. ¿Qué es cuando va a reaccionar? ¿Sabes dónde? Por acá. Porque ves que abre normalmente aquí, como de este ángulo. Como aquí, miren la barrita. Ah, no. Sí, mejor ahí. No manches, no se ve nada. ¿Dices con me? Sí. Súper, sí. Bien dicho, nos queda una. Pues una te la llevo. Ok, yo no me la puedo llevar. Y se va a preguntar el por qué estás aquí. Le decimos que viniste a jugar. Pues es que luego vengo, ¿sí? En el... ¿Se escuchó? Sí, ya se está saliendo de bañarse. Ya vete. Y luego vienes. Ok. Normal. Con tu mochila. Así como llegaste. Echale. Suerte. Que comience la aventura. Me siento como un delincuente. Eddie, espero que no te enojes por esta broma. Y no te enojes que pues te la merecías, perro. No sé por qué te la merecías, pero bueno. Es lo que hay. Ya voy llegando como una callecita aquí lejos. Y encontré el lugar perfecto para estacionarla. Y ahora sí, que inicie la broma. Cuídate, eh. Estás lejos de casa. O así no te vayan a robar, en serio. A ver cómo termina esto. De verdad, estoy muy nervioso. Siento que es de las bromas más pesadas que hemos hecho. Dale like si te está gustando. ¡Dale like! ¿A dónde vas, papi? A pelos, tan bueno. Ya voy. Voy a ver la computadora. ¿Qué te dijeron? Que ya se les fregó la pasta. ¿Qué tal vez? No manches. Ni la camión, ni el dinero. Por cierto, ¿dónde tienes la fuente de poder y los ram? ¿Está en la oficina? Ah, sí. En la oficina, güey. ¿Estás en serio? Sí. Si no me dicen, pues, ¿cuál es el dinero que va a la costa? No, todavía no me dicen. Está el que en ella, pero, pues, ahorita, pues. No sé si se jodieron bien, pero al tanto. Ajá. Está bien. Me dice si quieres que te acompañe o algo. Sí. ¿Mi camioneta? ¿Mi camioneta? ¿No está ahí? No. ¿Cómo no va a estar? Desde que llegué ya no estaba, flaco. ¿En serio? Sí, pensé que la había agarrado a Daniel o algo. No, si nada más tengo aquí las llaves. ¡Ah, chinga! ¿No la habrá llevado a lavar? Pero yo tengo las llaves. ¿Son únicas llaves? ¿Cómo crees? ¿De las dos? O sea, ¿cuánto tiempo ya tienes de aquí? Como 20 minutos. Ajá. ¿Aquí está? ¿En serio no está? No. ¿No le dices más a atrás? No, no, no. Aquí estaba afuera ahorita. O sea, son las únicas llaves que tengo. ¿Y dónde están? Yo cuando llegué sí ya no estaba, pero... Pensé que no estaba. ¡Mierda! Se la habían llevado. No, pero es que desde ayer aquí estaba. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? No sé. No, mani. ¿Y por qué no le marcamos a Daniel? A ver, así está. Pero sí, ¿cómo? Si no hay otras llaves. Mira, márcale. ¿Por qué? Pues ves que luego la lleva lavado así. Sí, igual él la tiene. No, no está en la llamada. ¿Igual él se la llevó? No, no. No, pero ¿con qué llaves? O sea, nada más están estas llaves. No contestan. ¿Se la habrán llevado? Se la habrán llevado a dónde. O sea, se la habrán robado. ¿Pues qué sé dónde está? Bueno, pues aquí no pasa nada de eso, ¿no? Es que no entra. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué onda? Oye, de casualidad te llevaste mi camioneta. ¿No? ¿En serio, en serio no te la llevaste? No, no te dice que no. ¿De verdad, de verdad? ¿Me lo juras? ¿No la llevaste a la barba a alguien? Te lo juro que no. No, es que no está. Ya más sustante. Agarré mi traves y me salí. No está allá afuera. Y allá afuera la dejé desde ayer en la noche. Sí, pues ahorita que salí todavía de mí. ¿Y dices que ahorita que llegaste ya estaba? Yo llegué hace como 25 minutos. ¿Qué es eso? Tú ya te saliste hace más. Y Dani le hace como cuántas horas. Como dos horas. ¿Voy a quedar, no? A ver, espérame. Bueno, a ver, espérame, espérame. ¿Esto son lista? No sé. Mis cosas. Está adentro mis cosas. Mi mochila. ¿Sí le marco? No sé, es que ¿qué se hace en estos casos? Le voy a marcar, ¿no? ¿Al seguro? Sí, el número del seguro. No, está allá adentro. Yo te lo mando en el correo. Chéquale en el correo, yo le marco a la policía. ¿Cómo se llama el seguro? No, es que los papeles están allá adentro. ¿Por qué no tienes una copia? ¿Por qué no tengo una copia? Pues porque, no sé, la tengo todo el tiempo adentro. A ver, tranquilo. Tranquilo. ¿Está tu nombre en la camioneta? Sí. Tranquilo, ya le hablo. Pero si nunca vi pasar una aquí, ya le escribí a Daniel. Siempre la dejo ahí afuera y no le pasa nada. ¿El número de placas te lo sabes? O sea, no te lo sabes. Sí, sí, sí. Es raro. Raro, intento el correo. Raro, le dije que van a mandar un unidad para ver el pedo. ¿Dónde está tu honor, basura? Si aparte llevo mis cosas, mi computadora y eso. Pues es que es en el día. O sea, en el día está muy raro. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, tío. No, pues espérate. Es que como muy tranquilo. Pues no, porque no es la tuya. No, patria y dijeron que la mandaban ya. O sea, que rápido. O sea, que no tardaba tanto. Tampoco está matando con credo. Aquí está. Aquí está el GNP. Ah, pues aquí me sale GNP. Pero nota, esta es la de mi mamá, espérame. Pero, tranquilo, tío. Pues sí, pero es que ¿dónde está? Aquí está Ok, ok, luego se me va a caer Sí, es ¿Tienes dónde anotar? Cero ¿Ese es el número de la cual, Isa? ¿Y estaba renovada? Pues según yo, sí, la acaban de cambiar Este ¿Qué rayos? ¿Cuál número? ¿Qué rayos? ¿Cuál número? Aquí están tomando mensajes Sí, ya sé, espérate Pues sí, pero porque ya dije que no es tu camioneta, chinga ¿Por qué tiene que ver mi camioneta? Pues porque la mía se queda afuera por la culpa de la tuya ¿Por qué? Porque tú tienes el control No, tú lo agarraste el control y por eso no puedo meter mi camioneta Y además cuando vinieron a pintar rompieron el coso ese Ah, bueno, pero esa no es mi culpa Pues sí, porque desde que llegamos tu camioneta así viene adentro Todos los días se queda adentro Y ahora sí, tranquilo Por eso siempre se queda afuera Eso explica muchas cosas ¿Y por qué nunca me habías dicho? Pues de seguro estaba esperando que pasara esto para que me hicieras cabeza Pues no es mi culpa ¿Cómo que no hace tu culpa? Pues sí, si no lo puedo meter por tu culpa Pero a mí no acaba de desesperado Pues ya sé, pero entonces a mí no me prestas el control No, que luego lo apañas Cuando llegamos, luego lo apañaste a este lugar Ya me siento muy mal Les prometo que como que se me enchina la piel de ver a Evi Sí, como preocupado Sí, mamá No, es que estábamos buscando la póliza del seguro del tío Evi Bienvenido a la línea de acción No, mamá ¿Cómo no contestaron? Si tiene una emergencia o requiere reportar un dientro No hay que... Ah, yo... No, mamá ¿Qué pedo? Su opinión es muy importante para nosotros No, mamá ¿Qué te ríes? ¿De qué te ríes? No, o sea, que está muy... Hola, ¿qué tal? Con Robert Villanueva Sí, fíjate que tengo un tema con mi camioneta La dejé fuera de mi domicilio y no... O sea, salí ahorita y no está ¿Ya revisó así? Sí, ya revisé... Bueno, apenas llamé a la policía, obviamente Y ya a los conocidos, pues no, no, ninguno se la llevó ¿Y para él también hubo en la que no haya sido un tema de estos simulados corralones? O sea, tengo que marcar un corralón o no sé Para ver si se la pudieran haber llevado Venga, venga, vamos a entrar Pues ya, ya fue mucha broma para Eddie ¿Qué pedo? Lo más chistoso es que no puede meter la camioneta No, no sé, en serio, de verdad No, no mames, Mayan ¿Quién pedo contigo? ¿Quién pedo contigo? No, con eso no se juega, chingada ¿Dónde estaba? Se la fue a llevar ahí a la vuelta Con eso no se juega, chingada Conseguimos el duplicado de la llave ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde estaba? Mi mamá lo tenía O sea, ¿mi mamá sabe de esto? No, mi mamá no sabía que yo te iba a hacer una broma No mames, con eso no se juega ¿Qué pedo? Y luego el otro ahí ve todo un laburujo también Ni siquiera puede cerrar el otro Ya van dos veces La otra hace un broma, chiquitas Pero esto no se man Se me sacaron un pedo Ya estaba hablando Hablé al asegurador Seguro y todo No, pues que me fijara primero Si no se la había llevado un corralón o algo así Y luego si no ya le portaran Ya, pero como una broma No, ¿y de qué te la voy a deber a ti? ¿Y todo bien? Pero deja tú, este O sea, ya llevas dos videos haciendo lo mismo Ah, sí, yo solo quiero ver Y ya te dije, y ya te dije Aparte la otra está bien Porque ya eran bromas igual bien mensas Pero esto no Pero fue una mini bromita O sea No, fue una mini broma Pues se la llevó aquí a la vuelta Por eso, pero se me cree que se la robaron Y dejarme que hable todavía en seguro No, mamá Pinche, estoy harto de ustedes Chingas Y luego todos están risa y risa Ya, me acudió Que no, ya para Ya, quita esa chingada Ya, ya, ya Golpealo, viejo Golpealos a todos ¿Le hablaste a la policía de verdad? Sí ¿Y qué te dijeron? No, ¿cómo le vas a matar? No, mamá Me estoy riendo No, no, no Es una broma No, no, que no es una broma Ya, estoy harto Es broma Es una broma muy sencilla Edi, fue una broma Ya, me baile Ya Es una broma bien chiquita Se nos ocurrió ahorita, de hecho Perdón ¿Qué hacemos? No, pues ya no Si no, ya terminó la broma Squad, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video No pensé que fuera a reaccionar así ¿Quieres que le vayamos a tocar o ya está? Pues ahorita vamos a tocar Tío Edi ¿Estás bien? No, ya, en serio Se enojó Flaco, entiende, hacemos videos Ya, flaco Al rato se le pasa Eh, squad Nos vemos en el próximo video Espero que el tío Edi se incontente ¡Chicioso! Uno, dos, dos, dos Es una broma Tío Edi... ...es una broma